Bueno, para hacer el peine para lo que es apretar la lana y cada pasada, pues se me ha ocurrido hacer bien con alambre y unas maderas y lo que haré es una prueba colocándole un par de tubos uno aquí y otro aquí y a la misma distancia de forma que quede más o menos en esta posición y luego lo que es las alambres de arriba a abajo para que vayan apretando lo que es la lana me pongo en marcha y vamos a ver cómo queda Bueno, tengo hechos ya los agujeros también cortados los tubos en este caso son de aluminio van a entrar un poco fuerte a presión pero bueno con unos golpecitos espero poder meterlo y esto va a ser el resultado inicial cuando esté ya terminado pues ya veremos todo con el alambre que hay que ponerle pero ahora lo que es la estructura o diríamos el bastidor va a ser esto esta especie de de bastidor diríamos ahora llevará por aquí unas alambres de forma que separará cada una de las lanas o de los hilos y al tirar de esta forma hacia atrás será la que en lo que se va haciendo y formando el tejido lo irá apretando y dejándolo ya uniforme bueno pues en vez de 2 he puesto 4 para poder amarrar mejor la alambre bien he cortado ya trozos a la misma medida más o menos unos 30 centímetros nos llega y esta alambre que está protegida con una funda de plástico lo que hago es sacarle el alambre es de alambre galvanizada y luego lo que hago es por esta que me da la medida doblarla haciendo como una especie de U ya tengo un montón de ellas hechas y luego lo que hago es comprobar si entra en este aparato que estoy haciendo que es el que va a ser el peine del del telar y mediante unos dobleces pues voy a hacer que coincida y se quede puesta para poder trabajar luego en lo que es haciendo un tapete o el hilo de el telar voy a ir haciendo lo que son todas las alambres de forma que la separación entre ellas una vez que haya terminado pues las ajustaré un poquito pero va quedando lo que es el grosor de cada una de las alambres y esto es lo que me va a permitir trabajar ya sin ningún problema cuando tenga que hacer el tejido en el telar bueno pues creo que se va viendo lo que es el peine diríamos yo le estoy poniendo unos nombres que luego tendré que mirar si realmente se llama peine o se llama de otra forma porque en esto de los telares solamente tengo una vaga idea una pequeña una imagen de unos tíos que tenían un telar donde hacían mantas costaleras también llamadas jarapas pero eso hace muchos años y yo no he vuelto a ver un telar hasta ahora que me estoy identificando un poquito hacer esto si sé de los tapetes desde chico pero de esto de los telares es es nuevo para mi entonces como a mi esto de estar enredando con las herramientas siempre me ha gustado pues estamos ahora liados con tapetes con telares con lanas con hilos y vamos a ver si luego este en el que estoy trabajando lo conseguimos hacer funcionar bueno esto luego cuando esté terminado lo ajustaré de forma que queden todos a la misma distancia bueno pues ya va quedando poco de lo que es este peine vamos a ver como ya casi no hay ni hueco este ya está bueno ya está listo lo repasaremos un poquito ya con más calma para igualar todos las alambres pero está ya listo para empezar a trabajar de todas formas hay que retocarle toda la parte trasera y rematarlo para ponerlo en funcionamiento ya está ya está ya está la parte ya está Gracias por ver el video